o la peña de youtube aquí manuel es malo en borderlas 2 hoy vamos a ver a crick como psicópata explosivo demoledor no esto puede parecer muy buena idea pero háganme caso no lo es ustedes sigan usando a crick como lo están usando hasta ahora vale digamos que este vídeo va a ser para echar unas risillas y para verme morir demasiado pero demasiado y a rabiar bueno déjenme explicarme vale porque del título atención vale desgarra la carne aumenta el daño explosivo si se llega a los 10 puntos vale hasta un 30% quiero que se fijen en la habilidad y en la descripción incrementar daño explosivo vale hasta un 30% como máximo como vengo diciendo pero pone el incremento es mayor cuando luchas por vivir y sin embargo tiene el mismo número vale 30% también digo o está mal planteada la habilidad o es un bug o el que lo ha traducido lo ha traducido regular bueno vamos a dejarlo ahí vale pues nada en mi caso ahora mismo más 27 más 27 por ciento de daño explosivo gracias al modificador este más otro 53 por ciento de daño explosivo y gracias a la reliquia esta más otro 39 por ciento de daño explosivo el resto de armas bueno ya saben cuáles son verdad está sin comentarios la haro de doble disparo recuerden que la tengo patentada la que el blaster y la carnage la vamos a ver poco vale pero poco poco madre mía estas dos armas prácticamente inútiles quien le puede sacar más provecho puede ser como siempre maya vale el arma que con maya hasta con ella sea mala arma que es que no merece la pena ni ir a coger vale aunque esté gratis el crimen el crimen es un bazooka que haya traído más una ocasión ya saben cómo funcionan y bueno como tengo en esta ocasión el daño explosivo bonificado creo que me dará un tanto por ciento más de vida vale bueno atención porque siempre suelo llevar hijo del infierno y demencia pero en esta ocasión hemos apostado por sed de sangre este árbol para que me gusta poquísimo vale pero poquísimo poquísimo las pocas habilidades que me gustan valen armas rellenas de sangre ya saben por cada acumulación de sed de sangre se va aumentando el cargador la verdad que está muy bien imagínense el arma que ustedes más os guste con el cargador cada vez aumentándose más bueno hacha sierra explosiva baño de sangre matar un enemigo con una granada o una explosión incrementa el daño de tu arma por cada acumulación de sed de sangre vale vale hasta ahí estupendo el enemigo muerto tiene más probabilidad de soltar una granada en concreto por los cinco puntos bonificados vale un 75% y estabilidad baño de sangre me gusta junto a esta también sangre volátil vale ya saben matamos a un enemigo por el efecto elemental que se sea y ese enemigo explotará con ese mismo efecto elemental y hará daño a los que estén alrededor pero ojo estabilidad se ve bonificada además porque cada vez que llevemos más sed de sangre mientras más sed de sangre mejor vale ganaremos un 5% más de daño en sangre volátil lo dicho sangre volátil y baño de sangre muy buena idea llevarlos pero aquí está otra cosita la cuáser joder la cuáser joder y manuel joder manuel y la cuáser joder los dos no vamos a ver dejad que me explique lo suyo sería llevar algún arma con slag o que el modificador de granada fuera con slag pero no tengo ganas de complicarme la vida también es lo suyo sería llevar un modificador explosivo pero nada porque la cuáser ya saben cómo actúa la cuáser la tiro atrae a todos los enemigos a un mismo punto a la vez que le quita los escudos y les hace gran cantidad de daño si consigo que uno de ellos muera gracias a lo que viene siendo el propio modificador y explota al lado de otro enemigo que está dañado y así sucesivamente la verdad por tirar una cosa que pueda abatir a muchos más enemigos o hacerles más daño la verdad es que suena muy bien y si no pues lo dicho tengo hasta un 75 más por ciento de probabilidad de que los enemigos al morir bueno suerte en granadas y así está todo el rato tirando cuásars lo dicho lo voy a pasar peor me digo peor lo voy a pasar muy mal podría haber apostado por sed de sangre hijo del infierno que es lo que he hecho ahora mismo vale voy a estar todo el rato con armas o sed de sangre y el árbol de demencia más enfocado a cuerpo a cuerpo pero dicho no intentado cuerpo a cuerpo y madre mía y es que madre mía que mal lo he pasado y ahora lo voy a pasar también mal no pero bueno venga vamos a vamos al día vamos al día más que al día vamos a pasarlo mal valen esto de qué pueda tener cuásars así casi infinita me gusta la idea vale pero la pega está en que hay que andarse espabilado muy muy espabilado el crimen lo tenía que haber tenido recargado joder bueno deseenme suerte lo bueno digamos de esta configuración ya apuesten más por armas de fuego como yo ahora mismo o cuerpo a cuerpo vale es que vale tanto para enemigos acerados como de carne y hueso pero haganme caso ustedes sigan llevando a crif como lo están haciendo actualmente esto lo he dicho para echar unas risas para ver algo un poquillo curioso porque por lo demás no vale para nada venga hagan al favor ustedes de reventar y que efectivamente la cuasa alargaré esto hemofilia joder explosiones si explosiones a todo esto que he pisado que no me podía menear tú déjate de rollos déjate de estar ahí en lo alto eres muy listo ¿no? lo he dicho vamos a mierda tontos del bote y demás gente así por favor dejar de susurrarme al lado de las orejas vale dejar de susurrarme al lado de las orejas si ¿no? voy a dar un zipote si te apetece esta gente siempre y sus gilipolleces necesito un dedo del pie si prefieres el zipote aquí tenemos kerb blaster en acción no hace daño y el poquillo que hace el enemigo es que prácticamente se me regenera adelante la kerb blaster más de lo mismo como os tengo dicho vale si un arma es mala con maya con el resto de personajes va a ser igual vale que os quede claro vale Quita, quita, quita Que me está disparando con un arma de estas Chunguillas Y no me hace Ningunísima, ningúnísima gracia Me van a mandar a la mierda ya, 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 ya Joder, me pongo a disparar y no veo Y no veo un pedo Me pongo a disparar y no veo un pedo, ¿vale? Vale Gracias por morir, porque te estaba costando, ¿eh, chaval? Gracias por morir, porque es que, vamos, te estaba costando Pero unos horrores Estaba costando unos horrores Ahora se abrirá la puerta, ¿no? No, todavía no Y saldrán los niños buenos Tío Me he cagado vivo, ¿vale? Porque he visto el rayo de la Quasar Apuntándome a mí, yo digo, quita, quita ¿Qué dices? Lo suyo sería así, slaguear, ya lo sé Pero es que, como os vengo diciendo Aquí solo vamos a ver Explosiones Y el modificador de granada Ya está cogido Venga, explotar, explotar Que los enanos exploten Ahí lo tenemos Uy, menos mal Ya me he encendido Ya creía yo que al dichoso Krik Se le había olvidado Que se podía encender Otra vez igual que antes Pero que me molesta, joder ¿Quién necesita escudos? Tú En concreto, tú ¡Mierda! Menuda cagada No te va a apetecer quitarte de en medio Pero rápido Bueno Ya hemos visto Que, lo dicho En enemigos que portan armas de fuego Hay que estarse espabiladillos Pero, joder Ahora Un segundillo, ¿vale? Vamos a ver en Enemigos los cuales Vengan cuerpo a cuerpo Un momentillo Que limpie aquí la habitación ¿Vale? Tengo que, joder Sacar la escoba un poco Que bonito Como Que bonito Como se ilumina todo Me voy a quedar Me voy a quedar sin balas Para la pistola Y eso no lo deseo Aunque Joder Iba a decir Aunque existe la Kerr Blaster Y no hace daño la Kerr Blaster Aunque exista la Kerr Blaster Mucho daño no hace Venga Bueno, dicho Venga Vamos contra los enemigos Que vienen cuerpo a cuerpo Que o si no Me quedo aquí Explicándome Todo, todo el día Así que nada Espero que Se estén quedando Básicamente con el Tema Y es que Es Bonificar Daño explosivo Usar Armas explosivas Usar la Quasar ¿Vale? Y lo suyo sería también Slaguear Pero yo he decidido Como vengo diciendo Complicarme un poco la vida Como siempre A ver si se vais juntando Un poco ¿Vale? Que quiero tirar una Quasa Reventar a uno Y que todos reventéis Como palomicas Vale Ahí lo tenemos Este efecto Quiero yo conseguir ¿Vale? Pero En el fondo En el fondo No me hagan caso Y no se queden mucho Con esta configuración Ahí lo tenemos Otros pocos Reventados Demen 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 Ahí Ahí Demen municiones Sobre todo Demen granaditas Como nos quedemos Sin Quasars Y esta configuración La verdad es que Lo pasamos putis 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 Vamos a darle Otra oportunidad A la Kersblaster ¿No? Más madera Que es la guerra Venga Otra vez Juntaros Lo dicho Que me la he traído Por un Argon Que la fuéramos A ver poco Y ahora está otra La dichosa Carnage Explota Si es que Lo dicho Están muy Muy flojitas ¿Eh? Están muy Muy flojitas Qué lástima Por Dios Qué lástima Siempre Siempre Si es que siempre Si es que siempre Tenemos que estar Con lo mismo Si es que siempre Tenemos que estar Con lo mismo Joder Chaval Vale Se está uniendo Aquí más gente Y están Y están en pos De tocarme Los cojones ¿Qué? A que ya no me los tocáis Mucho O por lo menos No tanto Tiramos otra Quasar Vamos a hacer Reventar Aquel Vamos a darle Otra oportunidad A la Kersblaster Bueno Por lo menos La Kersblaster Hace Argo Un Argo No muy grande Pero un Argo Es un Argo Joder Otra vez Lo dicho Los enemigos Rabiosos Me dan más problemas Que los cabronazos Prefiero eso Encontrármelos Cabronazos Que hasta gente Quita Hombre Muere 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 Así que nada Me voy a ir despidiendo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda Dale al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho 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 más Gracias También tienes que recordar Que No uses Esta configuración Vas a conseguir Que te maten Más de lo debido Pueden combinarla Como los vengo diciendo Más Con cuerpo a cuerpo Con armas Yo en mi caso He hecho armas Pero cuerpo a cuerpo Tampoco lo recomiendo mucho O si no Esténse bien despertitos Despiertos Perdón